La poderosa ciudad de Barcelona emana tal brillo que a veces eclipsa la maravillosa provincia que hay a su alrededor. Una provincia repleta de matices y de riqueza gastronómica. Vamos a encontrarnos con tres magníficos ejemplos de este buen hacer culinario. Uriol Rovira, las hermanas Reisac y Conchita Carreras. Unos buscaron un cambio de rumbo en sus vidas para recuperar sus raíces y retornar de nuevo al campo. Otros mantuvieron viva la tradición heredada de sus mayores. En Barcelona hay pasión por las cosas bien hechas, por el cuidado de los productos y la elaboración de sus recetas. Les proponemos un viaje por los rincones menos conocidos de Barcelona, lugares que irremediablemente me evocan los acordes de mi buen amigo Juan Manuel Serrat, como si me guiara con sus ecos. Déjense llevar y contemplen el resplandor que desprende orgullosa esta tierra. Música ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¡Qué mejor manera de empezar nuestro viaje que subiendo a Montserrat! Desde aquí podemos contemplar todo el valle que se extiende a sus pies y que nos espera. En su monasterio además se puede saborear un fresco y tradicional tentempié pallés, miel con requesón, mel y mató. Música Es muy particular aquí en Cataluña este producto. ¿Se vende mucho mató? Bueno, sí. O sea que los turistas que vienen al monasterio de Montserrat a través del mató se llevan un pedacito de Cataluña a casa. Correcto. ¿Eh? Correcto, correcto. ¿Yo sin miel? Yo con miel. Pues entonces tú con miel. Es que miel... No nos vamos a discutir, hay gustos para todo. Bueno, esto se hace por la mañana aquí y más que nada para coger fuerzas. ¿Qué bien me siente esto a mí por la mañana? Así de natural como este que estamos comiendo es muy difícil hacerlo llegar a todos los sitios. Claro, claro, es que es muy fresquito. Es muy fresquito, muy perecedero y... ¡Jo, qué bueno! Déjame probar con miel y prueba tú sin miel. Me ha sorprendido, Juan, ¿sabes qué? Ya verás, que también tiene un punto... Sí, señor. Aquí cuando viene la gente suele hacer promesas. Los futbolistas, si ganan la copa, a subir en bici a Montserrat. Si haces cualquier cosa, a dar gracias a la Virgen subiendo en bici. Impresionante roca. Energía para este viaje tan bonito que nos espera. Sí. A la Virgen de Montserrat se la encontraron unos niños en el siglo IX. Desde entonces es reverenciada. Montserrat, la montaña que la acoge, se ha transformado en un lugar de peregrinación. ¿En qué momento Montserrat se convierte en uno de los centros de terminación del mundo? Seguramente aquí la simbiosis con los monjes benedictinos ha sido muy importante. De hecho, los monjes son los que empezaron a escribir los milagros de la Virgen, las cosas que contaba la gente cuando venía aquí. Además también de la presencia de algunos peregrinos ilustres, son como San Ignacio de Moriola, por ejemplo. Mis pasos se dirigen a Yabaneras para coger unos guisantes en el mejor huerto que conozco, el de Carmeta. Les prometía a las hermanas Reisac que les llevaría un saco a Hispania. Soy Carmen Obregón y soy payesa y y habaneras. La primera fue por gusto, después por obligación. Ya eran famosos los guisantes, entonces ya me puse a cultivar guisantes y a venderlos. Y bueno, y aquí estoy. Mira, por culpa de los guisantes estoy en la tele. Mi plato favorito son los pimientos asados. Aquí estamos, en tu reino vegetal. Sí. ¿Por aquí? No sé si llenaremos la cesta. Mi marido los siembra, yo los cuido, los arreglo, los pongo bien, el viento los quita, yo vuelvo a ponerlos. Noticias de que ha dado buen tiempo, que vienen heladas negras. Cuando oigo heladas negras, yo ya me pongo. Y después de tanto trabajo te siguen gustando, me imagino. Sí, claro. ¿Cómo te gustan más los guisantes? A mí, como aquí los hacemos estufados. Aquí decimos que son unas joyas, porque ves, mira, tal como en un estuche, la vaina, haces arroz y le tiras unas vainas vacías y le da un dulzor de guisantes. Hay que ver lo contentas que se van a poner las hermanas Rizac con todo lo guisante que la llevamos. Mi nombre es Carla San Martí Riffen, octava generación de fideués. Se nace y luego pongo su macarro en su boca. Se nace, en el vientre de mi mal estaba yo presente aquí. Pues el aroma, el olor, el contorno en general, lo que es la fábrica en sí, pues te transmite los recuerdos de infancia. Y las personas que trabajaban aquí eran prácticamente como de la familia. Entonces vivían, incluso comían aquí. O sea, que era una familia más. Mi plato favorito es de espagueti. ¿Qué características especiales tiene esta pasta? Partimos de los mejores tibos de España, la mejor sémola que actualmente se puede conseguir el mercado. El agua que tenemos, afortunadamente tenemos agua termal aquí en este poblamiento, en la Semón Bui. El secaje es lo que le da el acabado, aparte del sabor, la consistencia. El secaje, el secaje yo diría que casi es el 90% del todo. Sémola de frío duro necesita que el agua sea con un cierto cuerpo y una temperatura. Hemos de ir a lo que tenemos, o sea, a las receptas antiguas, que es lo que nosotros intentamos ir haciendo de tal como se hacía anteriormente. La pasta es lo fundamental y luego se corta de una manera, se encuentra en otra. Se pone un molde de una forma, de otra, se añade vegetal, se añade lo que sea, cinta, que lo más, lo que sea. Total, que la pasta tiene que ser pasta. Lo mejor creo que se puede hacer hoy es hacer un buen plato de espagueti, simplemente con aceite y sal. Esa es la base. Esa es la base. Si eso es bueno, a partir de ahí ya, ¿no? Bueno, a mí el espagueti me encanta, me parece que es la base. Pues por cierto, hermano, estamos haciendo espagueti. ¿Te gustaría cortarlos tú mismo? La calidad de estas pastas San Martí creo que está relacionada directamente con la temperatura de sus aguas termales. Aquí, en Caldas de Monbuí, ya las utilizaban los romanos y dicen que sus termas son las que mejor se conservan de toda la península. Hoy, este agua que contiene cloro, flúor, bromo y yodo, mana de la Fuente del León. El talento para transformar un garaje con surtidor de gasoil en una de las referencias básicas de la cocina mediterránea es algo que solo ha sido posible gracias al empeño y al esfuerzo de esta familia, sobre todo de Lolita y Paquita. Cocina y vida, todo servido en un cóctel de nombre sencillo. Hispania. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo? Pues de la carmeta, al huerto de la carmeta, que aquí he traído estos guisantes. No me digas. ¿Qué? ¿Pero quieres comer los amarillos? Perdona, ¿esto qué es? ¿Esto es el pan que te gusta tanto con tomate que damos en el restaurante? Bueno, y con los guisantes estos... Vamos a ponerlos aquí. Que los pelaremos. Bueno, pues venga, ahora. A ver, rolo. El guisante de llamaneras es único en España. Yo no conozco a nadie que no le gusten los guisantes de llamaneras. Mira, hay mucha gente que ha terminado de comer, que dice, ¿qué comien a este poste? Dice, otro plato de guisantes. Hace 15 días hemos tenido el Robert de Niro aquí comiéndolos. ¿El Robert de Niro? Sí. Y el pan este, tres veces ha repetido llegar a este. Sí, Robert de Niro ha repetido tres veces de pan. Voy a ver si le supero la marca. El pollo de Pallés a la vinagreta, o coulumí, se acompaña de una guarnición de patatas que se ha convertido en uno de los platos estrellas de la casa. Aquí tenemos el columí. Bueno, las patatas del columí. Las patatas del columí, pero vamos, esto es un plato realmente excepcional, porque el acompañamiento que son las patatas, antes de que se llamaran las patatas serrat, siempre ha sido conocido como el columí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué son tan deliciosas estas patatas? Porque están hechas con grasa de patatas. Yo me estoy acordando en este momento de un cantante amigo mío que me estará viendo a lo mejor partir este columí y se le debe estar haciendo la boca. Me encanta, porque mira, entra por la puerta y mi esposo que está cantando los vales y hay inmediatamente unas patatas serrat. Qué rico. No hago otra cosa que pensar en ti. Los guisantes. Los hemos preparado bien sencillos para probarlos en sabor auténtico, solo hervidos. ¿Solo hervidos? Con un poco de cebolla tierna y un poco de patata. A ver. Yo soy Paquita Reixac, la pubilla de la Hispania. Yo soy Lolita Reixac, la hermana de la pubilla. Ha sido sudado, ¿eh? No hay nada regalado, pero estamos muy contentos. Sangre, sudor y lágrimas. Lo primero que hemos hecho es la barreja. Este era moscatel con anís o con cazalla, que eran los trabajadores del pueblo que iban a la gente que pasaba y que por la mañana se paraba a hacer una barreja. Y después a la vuelta, el carajillo. Enseguida se ha parado un camión, nos han preguntado si les hacíamos comida, les hemos dado nuestra comida. Lo ha dicho a otro. Al cabo de un mes ya venían todos los camiones de la provincia. Nuestro padre es muy duro. Nuestro padre la bofetada. Hablar de nuestro padre es muy duro, ¿eh? Esto ha sido un matriarcado en Hispania, ¿eh? Nuestra madre era la... La gran emprendedora ha sido nuestra madre, que no nos dejaba aflojar ni un momento. Nuestro padre, con el bolsillo lleno, ya tenía bastante. Yo creo que ser sencillas, honradas y buenas personas. Y trabajadoras. La sensación es que nos hemos perdido muchas cosas también, ¿eh? Porque hemos sido monjas de clausura, tan metidas aquí dentro. Poca vida familiar. Y yo los garbanzos con pelota. Y yo el pan con tomate y una buena llanguinilla. Él ha escrito El Hispania, el mi mejor restaurante. Ha sido un gran amigo, nos ha apoyado muchísimo. Y hemos hecho la bodega pensando en él. Su teoría era trabajar como un pobre para poder vivir como rico. En El Hispania hay un pequeño museo en el que se rinde homenaje a una de las figuras más relevantes de la gastronomía nacional, Néstor Luján, erudito genial y hombre de placeres mundanos. Ante este nombre y su estética del gusto, solo cabe la reverencia. Esta mañana salimos desde el puerto de Villanova y la Geltrú a pescar sepia. Y a la manera tradicional, con nasas. Por lo visto hay que meter antes una hembra dentro de la NASA para que atraiga a los machos a la trampa. A ver cuántas somos capaces de coger. ¡Hay cuatro! ¡Hay cuatro! ¿Cómo más? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! ¡Cinco, cinco! Hoy dejo mi puerto, ese que tanto quiero, ese del que tanto canté, de las ramblas a lavapiés, y hoy empiezo de nuevo, nuevo barco, nuevo velero, y un rayito de luz, oye, me ilumina el sandero y a ver... ¿Cómo es la época de pesca de la sepia? ¿De qué mes a qué mes podemos pescarla? Aquí en esta zona empezamos a mediados de febrero y estamos hasta julio y agosto. ¿Qué nos has preparado para comer? Pues es una sepia a la bruta, estilo de vía novela Geltrú. ¿A la bruta? A la bruta. Se llama así porque, aparte del sofrito que lleva el natural de ajo, cebolla y tomate, lleva la melsa de la sepia. ¿La melsa? ¿Qué es la melsa? Es como un interior de la sepia que te lleva toda la sustancia, como un marisco especial, que nada más se puede comer en fresco. ¿Señor o recién cogida? Recién cogida. Por si no, amarga. ¿Y se hace todo en crudo? Todo en crudo. Todo en crudo. ¿Se deja hervir y cuánto más o menos? Porque esto de la sepia, si la haces mucho, la haces poco, se puede quedar dura, ¿cómo? Explícanos un poco. El tacto de la sepia es coger un cacho con los dedos, como antiguamente se hacía, y mirar si la textura es blanda o dura, pero la sepia esta, en cuestión de media hora, está hecha. A Sitges le llaman el Saint-Tropez de Cataluña, quizá por haber sido a lo largo de su historia refugio de la modernidad. Pintores, escritores, artistas, han dejado su huella en esta preciosa localidad barcelonesa. Además, tiene en su haber algo sorprendente, el de ser la localidad con el primer chiringuito que hubo en España. Juan Rubio Grau, su propietario, me espera allí para contarme su historia. El origen de la palabra se le adjudica a los indianos venidos de Cuba, que popularizaron la expresión chiringuito para referirse al café. Por lo visto, en Cuba lo exprimían con una media y obtenían un chorrito, el chiringuito. El periodista César Ruano fue quien popularizó esta palabra para referirse a lo que conocemos hoy, un puesto muy cercano a la playa que da, además de café, todo tipo de pinchos y bebidas. ¿Pero quiénes eran los primeros clientes de la casa entonces? Los marineros. En Piedra, venir luego mucha, mucha gente de Madrid. Digamos que el chiringuito puede ser como un termómetro de Sitges. ¿Qué es lo que pasa en Sitges? Ahí está el chiringuito. Y esto no tiene precio, amigo mío. Jeanne León fue como renació Ceferino Carrión en cuanto cruzó el charco y se nacionalizó norteamericano. Su desembarco en Hollywood cambió su suerte y de la mano de James Dean abrió el restaurante más lujoso de Beverly Hills, La Escala. Me llamo Miriam Torres y soy la directora general de Bodegas de Janeiro. Hablamos de un personaje singular, santanderino, que emigró a Barcelona después de un incendio de su casa en Santander y que después decidió viajar por el mundo y llegó a Hollywood. Un personaje hecho a sí mismo, tuvo una vida muy complicada, tenía unos orígenes muy humildes y realmente fue a base de esa perseverancia y ese saber hacer que realmente abrió camino en la vida e hizo grandes cosas. Quizás a Hollywood le sirvió un poco como una plataforma para conocer gente importante, todos estos actores y actrices famosos, productores famosos también del mundo de Hollywood, que le abrieron muchas puertas y a partir de allí pudo dar a conocer todo su gran potencial y expresarlo, ya sea a través de un gran restaurante en Beverly Hills o una gran bodega aquí en el Penedés. ¿Cómo se trata ahora la herencia de Jean León? Lo que perdura es la historia de este personaje, el gran legado que ha dejado y luego los vinos, la bodega. ¿Y del legado de la cocina de Ceferino Carrión qué queda? Definía un poco su cocina como una cocina mediterránea, una mezcla entre española e italiana. Comentaban que Elizabeth Taylor, pues a veces, cuando estaba en Londres, pues se me la contaban. Sí, sí, sí. Los llamaba para que le enviaran por avión unos fettuccini. Unos fettuccini. Sí, sí, porque... Y tuviese quejo de que hayan llegado fríos, ¿no? Sí, sí, sí. Nadie, en su sano juicio, pasaría ni un minuto mirando directamente al sol. Para eso hay observatorios, Tonino. ¡Oh, qué oscuro! Estamos en la cúpula. Ahora la abriremos y entrará la luz del día. Bueno, ahora vamos a localizarlo. Mira, es la luz, la misma luz del sol. Míralo, míralo, míralo. ¿Dónde? Aquí abajo. Ah, es este de aquí. Ahí ya lo tenemos. Ahora hay que irlo acompañando. Ahí lo tenemos en el centro, sí. Ajá. ¿Veis el retículo? Aquí, como hay un retículo. Ahora podemos mirar así. Veo una manchita arriba. ¿Eso qué es? Una zona de la superficie del sol que está a más baja temperatura y el resto. Conchita Carreras es la propietaria del Mulí y del Casó, una casa rural sostenible en la sierra del Cadí Moixeró. Conchita volvió al Mulí después de años como jefa de cocina de los mejores restaurantes de Barcelona capital. Nos invita a un fricando que prepara con su amiga, la reputadísima gastrónoma norteamericana afincada en Barcelona, Annette Abastos. Conchita, me vas a enseñar a hacer el fricando, ¿verdad? Vale. Cogemos ternera, la pasaremos por un poco de harina. Estas cebollas son de figueras porque ahora las del huerto del año pasado ya se nos han terminado. Yo voy a hacer el bouquet garni. El bouquet garni es poner un poco de aromáticos en la carne. Vamos a poner la cebolla. Podríamos hacer la picada, si te parece bien. Pondremos un ajo con un poco de sal para que no se mueva. El perejil. Y lo machacaremos un poco. Pues ya podemos poner las almendras. Yo personalmente pongo un poco de chocolate. No es que sea muy usual, pero me gusta mucho de poner chocolate con la carne. Aquellas pequeñas cosas... Pones aquí el bouquet garni y un poco del caldo que hemos hecho vegetal y ya está. Lo taparemos y lo dejaremos cocer unos 20 o 30 minutos a fuego lento para que se ablande la carne. La picada no la pondremos hasta el final. Las carretas nos van muy bien porque el ser seco realza un poco el gusto del estofado. Tenemos una pieza de ternera y estas setas que justo han salido ahora que se ha ido la nieve. Es un picando a la verga dense. ¿No está? Tierno, pero nada, nada, perajoso ni nada. Uy, 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 qué bueno está, por favor. Aquí tenemos el bouquet negra, el bouquet blanco y estos que más o menos la carne sería más o menos igual, pero dentro está la lengua y esta es la llangoniza. Este es un buscadero del Camping Botánico Buenavista. Bienvenido. Hay gente que le encanta la naturaleza y quiere ver la natura, está gaudiendo del mar. La idea empezó el año 60, el año 62, de que el camping, pues el campo no iba bien y tuve que cambiar el sistema. Tiene extranjeros aquí y decían, oh, aquí un camping, un camping, shit out, shit out. Mire, estaba aquí esperando un amigo, si quieres nos sentamos y le invito, si quieres. Tengo cuatro cosas, pero bueno. Muchas gracias. ¿Y ahora viene más turismo propio de aquí, de Cataluña? Bueno, viene de todo. Viene mucho holandés, viene alemán, viene francés, viene inglés, viene italiano y nacional también viene. Así que ahora se ha extendido más. ¿Y ahora le han dado premios y todo? Sí, el año 7 fue el camping del año de España y el segundo de Europa. El camping tiene que continuar tal como está y mejorando cada día más. Canet y el modernismo se han convertido en sinónimos. Se lo debe a Lluís Domènech y Montané, que construyó los edificios más emblemáticos. Voy a conocerlos de la mano de toda una experta. En Canet de Mar se produce una eclosión por medio del señor Montané de un modernismo. Modernismo es una ciudad que contiene edificios modernistas diferentes, diversos, ricos. La Casa Roura, que es de 1891 y se ve la evolución del modernismo. El barrio de los navegantes, porque aquí teníamos dos astilleros. Y el primer edificio que cambia y rompe con todo lo clásico y da un paso agigantado en la cultura de Canet de Mar. Y vamos a terminar haciendo una pequeña lectura de su propia casa, humilde, su propia casa, la Casa de Lluís Domènech y Montané. La Casa de Lluís Domènech y Montané La Casa de Lluís Domènech y Montané, la Casa de Lluís Domènech y Montané, la Casa de Lluís Domènech y Montané. La Casa de Lluís Domènech y Montané Un mosaico multicolor y brillante. La luz tamizada así transforma la visión del mundo. ¿Qué material es este? Bueno, mira, esto es plomo. El plomo, como verás, tiene forma de H. En un lado pones el vidrio. Entonces lo que haces es amoldas. Porque el plomo es... Es el dibujo. Exacto. Los vidrios son los colores. Entonces el plomo dibuja y el vidrio pinta. ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo parte? ¿Por qué lo hacéis aquí? Esto, evidentemente, es una artesanía. Una de las artesanías que vienen de la Edad Media. Y una de las artesanías que desde la Edad Media prácticamente no ha cambiado la manera de hacerlas. Uno de nuestros clientes importantes es la iglesia. La pena con las vidrieras es como con casi todo que tiene que ver con lo divino. Uno lo siente. Uno se siente inspirado por ello. A uno le puede dar la vida pero no se puede comer. Bueno, eso lo dices tú, ¿no? ¿Te dices harina, huevos, mantequilla? Mantequilla. ¿Qué no empezáis? Para que la gente vea, más que para conocer la receta que eso es, para que vea la habilidad de los pasteleros. El amor por este. Cuéntame un poco, ¿qué es esto? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué? Juan dice, hombre, ¿y por qué no cogemos una pasta brisa, una pasta de té? Le hacemos unos agujeros, le ponemos gelatina de colores y hacemos vidrieras. Y pum, a la mañana siguiente, cada uno en el obrador, ahí probando a ver qué tal. O sea que todo esto no pertenece a una tradición y que haya recuperado una receta para hacer esta masa, sino que es una invención reciente. Es una cosa muy bonita porque admite muchas variaciones. Todos hacemos la misma calidad, pero uno tiene la idea de hacer una forma, un dibujo. Cada uno tendría su toque. Se veía diferente forma. No, aquí se puede ver. Y aquí se puede ver. Aquí lo pueden ver. Aquí hay cosas de cada una. En el 2002, hicimos la presentación el 13 de septiembre del 2002 en la Casa Mudeo. Ahora esto ha llegado a todas las partes del mundo. Detrás de grandes productos suele haber grandes productores. Lo que cuenta es la calidad y el cuidado desde el origen, desde la cepa hasta la copa. Ese es el caso del cava rovellat. Disfrútalo, Juan. Bienvenidos. Me llamo Rosa Cardona y mi vida es el cava. El cava empezó a principios del siglo XX. Mi abuelo, el fundador. La cava subterránea, la cava radial, la rotonda, es fruto de su talento artístico. Creo que ningún otro trabajo me hubiera dado esta posibilidad, que decíamos antes, de mostrar todas mis facetas. Si los hombres te miran... Rape con almejas al cava. Me encanta. La verdad es que me sale bien. Así murmura envidioso el rey... Estamos aquí ahora mismo en el centro de la rotonda de toda una serie de cabas en donde se guarda el cava, se envejece. Aquí se almacenan las botellas de cava para que envejezcan los años necesarios para desarrollar las características y el buque que tiene que tener un cava. ¿Qué te dice este cava a ti? Es todo el mundo, es toda tu vida, es tu día a día, es tus sueños de noche. Hace muchos años los franceses decidieron hacer una cava de todos los espumosos del mundo, incluyendo el champagne. ¿Cuál fue la sorpresa? Que se llevó la medalla de oro, un Rovellats, Macías siglo XV... Tú eres espumosa. Sí. Rosa, yo creo que tú eres un poco también como el cava, yo creo que eres ese tapón cava. Siempre estás presente en los buenos momentos de la gente, siempre. ¿Reinclinas un poquito la copa, por favor? Aquí te la inclino. Voy a intentar hacerlo bien. Es muy importante servir bien, ¿verdad, Rosa? Muy despacito, sobre todo cuando es un gran reserva que las burbujas son pequeñas y muy delicadas, para que resbale tranquilamente. Oye, que hay que brindar y mirarse a los ojos, que si no te da mala suerte. Rosa, no me vuelvas a decir que te mira a los ojos fijamente, que me quedo aquí contigo. Eres brut nature. Sí, soy brut nature. Siempre tengo cara añadido. Bueno, yo me pinto labios, eso sí, pero... ¿Bailas, cariño? Estupendo, estupendo. Y Manol me espera para picar algo antes de ir a dormir, y sobre todo, para que le cuente mi experiencia con el cava. Pero después de brindar con Rosa y varias veces, me encuentro en esa agradable fase de la exaltación de la amistad. ¡Ay, qué distinto sería este viaje, sin compañía y sin cariño! Yo no conocía la provincia de Barcelona, ni su variedad, ni la montaña. La verdad que es precioso. Con esa profusión de paisajes, con esa profusión de luces, este atardecer que hemos tenido. Hoy me ha parecido, al llegar al Parador, me ha parecido ver que veía el Pirineo, o el Pirineo, al menos, ahí al fondo. ¿Quieres un poco de pan con tomate? ¿Encentarme? Sí. Lo primero que he hecho esta mañana es cuando he llegado, antes de trabajar. ¿Un poco de pan con tomate? Pararme en un sitio y tomarme un pan con tomate. A mí siempre me cabe una duda después de hacer uno de nuestros viajes. Dentro de un tiempo, ¿sabremos viajar solos? ¿Tú y yo? Sí. Es posible. No, no. Cardona y La Sal han disfrutado años de un destino común. Hemos convencido a Tonino para que se adentre en su gran montaña. A ver si se le pega algo. De salero, digo. Estamos en el interior de la montaña de Sal, de alguna manera. Sí, de la montaña de Sal, formada ahora hace 40 millones de años, cuando aquí, en la Cataluña central, estaba inundada por un mar que entraba por el norte de la península. ¿Cómo reconocemos los distintos tipos de sal? ¿La potásica? La primera, la que más predomina en la montaña, sería la sal común, alita. Se utiliza, como todos sabemos, para la alimentación, para conservar los alimentos y también para el deshielo. Otro tipo de sal sería la sal potásica. El mineral que ha sido tan importante aquí en Cardona, porque es el que se ha extraído durante 60 años. ¿Y para qué sirve? Sirve para la fabricación de fertilizantes y también para la fabricación de la pólvora. La magia del restaurante Els Casals puede que resida en que posee explotaciones agrícolas y ganaderas propias, o quizá mejor, en las manos de quien lo regenta, Uriol Rubira, el llamado payés del siglo XXI. Uriol llegó desde Sagás, en Barcelona, para recuperar esta tradición del autoabastecimiento, conociendo y cuidando el producto desde el origen. Y convenció a toda su familia para que se unieran a él en esta experiencia colectiva y enriquecedora. Nos va a preparar unos canelones de pularda que crían, por supuesto, los rubira. ¿Qué diferencia hay, básicamente, entre una pularda, una gallina? La idea es que no pongan huevos para que todo lo que coman lo alimenten. La energía la utilicen para ponerse gordas, para poner más grasa. Esta es la idea. ¿Y es una operación delicada? Aquí en Cataluña hay dos personas que sepamos que saben hacer la operación. Y la pularda tiene mucha aplicación en la cocina. ¿Está ligada a los canelones o, de por sí, la pularda es un plato protagonista en una mesa? Normalmente se hace la pularda entera, no se trocea, esto es lo normal. ¿A ti cómo te gusta más? La comemos como lo hace mi hermano. Aquí entre los hermanos hay una división, digamos, de todo lo que sale de la tierra, hay división de tareas. Un poco es la simbiosis, puesto que estamos en el terreno, intentar que lo que hacemos nosotros lo cocine él. Cogemos un paño, saco el bicho del horno, que ya lo tengo. Lo que tú digas. Lo que vas a sacar, lo que vas a sacar el bicho del horno. ¿Y qué paño cogemos? Lo que. Este animal se ha alimentado como un príncipe, ¿no? Y durante mucho tiempo. Toda esta salsita no la vamos a perder. El asado, esto es el asado, es el 60 al 70% del canelón. Yo creo que sin el asado, la cebolla, el ajo, el tomate, sin eso no empezamos. Y un asado lento, un asado tranquilo, ¿vale? Hoy con canelones de ave, solamente, y utilizamos la pularda porque es el animal de casa, el barco de casa. La familia, antes se lo decía a tu hermano Miquel, sois una factoría familiar porque cada trabajo de un hermano depende también el del otro. O sea que esto es una división de labores importante. Siempre hay esas sinergias positivas. O sea, crear, aprovechar, o sea, unos en fortecer a los demás. Yo creo que es la única manera o una de las maneras de echar para adelante viviendo en el campo. Se los ve además a todos muy orgullosos del trabajo del otro. El hecho diferencial nuestro, yo creo, es ahí. La materia prima. Y no es para charles florecillas a ellos, pero es así. No, pero es verdad. Yo creo que es un hecho diferencial que tenemos. La autoproducción y el contacto muy directo con el agricultor. Echamos ahora esto, que es el asado. Lo hacemos a cuchara. Dale. Veis, para que a un lado lo apretáis un poquitín. No hay domingo sin canelones. Ahí está. Toma, tú lo terminas. Ahí está. Esto es muy rico y además es una gozada hacerlo, ¿eh? Porque tiene un olor. Pues ahora nos queda, ¿qué nos quedaría? Poner la bechamel y al horno. Vamos a montarlo y al horno. Venga. Primero le he hecho algo de bechamel. A ver. Le vamos a echar queso por encima, eso sí, ¿eh? Un sarrat de uvella, un tipo de queso de aquí. Siempre le he hecho algo de bechamel por debajo, que así no se pegan. Sí, sí. Pues... ¿Adentro? Al horno con él. Adentro. La provincia de Barcelona es extensa, sorprendente y variada. Su luz alumbra cualquier rincón por escondido que esté. Hemos sido testigos de un concepto de cocina elaborada y cuidadosa. Y también hemos comprendido el peso espiritual que Montserrat, su montaña y su paisaje ejercen sobre todo este pueblo que habita no muy lejos del cielo que desde aquí se alcanza. Barcelona es una gran vidriera. Una obra multicolor cuyas piezas encajan perfectamente. Nada desentona en este rosetón. Cuando el sol está alto, sus rayos penetran sin miedo en esta gran vidriera para lanzar al mundo un destello único. El que le otorga una identidad conseguida con esfuerzo a lo largo de la historia. Un resplandor que cualquiera que observe puede ver sin esfuerzo, pues brilla desde dentro de un solo corazón. !? No! 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 Gracias por ver el video.